Música Bienvenidos a la diaria en el final ¡Hombre, corría y peligro de Inglaterra! ¡Bien! 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 Las actividades que programa la biblioteca anualmente, aparte de lo que es sobre la memoria local o sobre aprendizaje de usuarios o de participación o actividades sobre innovación bibliotecaria, la actividad mejor valorada y por la que es conocida esta biblioteca es la biblioteca móvil, pero es el servicio de reparto bibliotecario puerta a puerta. Vamos a los domicilios una vez a la semana por el Pirineo, vamos casa por casa y colegio por colegio repartiendo libros y documentos. Este servicio móvil de biblioteca puerta a puerta es el mejor valorado de la biblioteca, ha recibido varios premios y lo puso en marcha mi compañero Martín Saragüeta hace 17 años. Yo lo he heredado y voy por las casas repartiendo libros. Lo más anecdótico de este servicio es que normalmente, muchas veces somos la única persona que han visto durante toda la semana y durante estos tres años que llevo yo al centro de lo que es el servicio de biblioteca móvil, me han pasado un montón de cosas, desde que me regalan todo lo que tienen por las huertas en verano hasta en invierno me salen a recibir con el todoterreno a causa de la nieve o siempre me están esperando con algo caliente o para calentarme, claro, porque hay veces que hay un metro de nieve en el Pirineo. Entonces sí que es un servicio muy demandado y que además se puso en marcha porque era mucho más fácil mover a una sola persona que debido a la orografía y a las malas condiciones tanto de servicio público como meteorológicas del Pirineo es más fácil mover una persona que a un montón de usuarios con bastante dificultad de movilidad sobre todo las personas mayores que son muy lectoras y también el público infantil que al final siempre lo tienen que traer a la biblioteca por medios móviles los padres. Y este es el servicio puerta a puerta bibliotecario que hacemos en Espinal para todo el Pirineo. Hola, yo soy Martín, el anterior bibliotecario de esta biblioteca de Aulín de la Río Espinal. En la historia de la biblioteca, el tercero de los bibliotecarios, mi sucesora María es la cuarta. Mi papel en esta historia fue la puesta en marcha del proyecto Merragú de la biblioteca con ruedas, en definitiva. Pero es un poco como la etapa que fue desde la invención de la rueda hasta la maquia de vapor. De ahí en adelante, María ha sido la que ha llenado de técnica y velocidad la biblioteca y con un mar de actividades la ha puesto en el siglo XXI. Es un placer ver que un trabajo de tantos años se sigue desarrollando de esta manera tan eficaz. Da gusto, tanto como profesional como usuario. Sigue siendo mi biblioteca. Hola, yo soy usuaria de la biblioteca móvil y os voy a comentar un poco cómo va el tema. La bibliotecaria viene a casa, me avise el día anterior que va a hacer el día que va a hacer el reparto. Entonces yo le digo, pues quiero este libro o tengo para devolver. Ella apunta lo que yo quiero que me traiga y el día que hace el reparto me trae los libros, recoge los que ya me he leído. Más o menos viene una vez al mes, entonces debido a que vivimos en una zona donde tenemos que trasladarnos para ir a la biblioteca es un servicio que me parece muy bueno. Muy... es... no sé cómo decirlo. Bueno, sin tener que desplazarte, eliges los libros que quieres, te lo traen, te llevan los que has leído. Entonces me parece un servicio importante en una zona donde no tenemos apenas infraestructuras. También hay veces que voy a la biblioteca, entonces ahí funciona como una biblioteca normal, solo que al estar menos gente es más cómodo de andar por casa. Conoces a la gente, a la bibliotecaria, sabe un poco los gustos que tienes, te da ideas... A mí me gusta mucho esta biblioteca y cómo funciona. La biblioteca de Ausferry y Espinal no es una biblioteca al uso, tampoco es una biblioteca convencional. Es un punto de encuentro de los vecinos y vecinas de estos Valles Pirinecos, donde la gente acude para reunirse en estos días de invierno sobre todo. Y a través de la literatura, pues la convivencia entre los habitantes de estos municipios es todavía más ratificable. ¿Qué podemos decir sobre las actividades que organiza la Biblioteca de Espinal? Pues que, sin duda, son un motor importante para la vida cotidiana de estas personas. Desde los juegos de los monstruos que realiza la bibliotecaria para fomentar la lectura entre los niños y niñas de estos municipios, hasta la cita ciegas, son de verdad un motor muy importante para el día a día de estas personas que viven aquí, en esta parte del Pirineo de Navarra. Pero sobre todo, una cosa bastante importante, o que a mí me gustó mucho, fue el árbol de los haikus. Cada vez que iba a la biblioteca, yo mismo cogía un haiku y veía a ver qué es lo que le decían. Y las charlas, sin duda, son lo más importante que tiene esta biblioteca. A diferentes charlas para potenciar a los autores locales estos valles, charlas para conocer lo que sucede a través del mundo y cómo también podemos actuar desde el Pirineo para intentar construir un mundo mejor, son, sin duda, muy importantes. Yo mismo pasé de ser usuario y participante, incluso público, de alguna de estas charlas a dar una charla invitada por parte de la biblioteca de Autocerri y Espinal, que sin duda fue una experiencia muy enriquecedora. Donde diferentes personas nos reunimos a través de la convocatoria de la biblioteca de Espinal para hablar sobre el drama que están viviendo las personas refugiadas y finalmente estuvimos dialogando y hablando en la compañía de un té que nos preparó. Sin duda fue una actividad muy importante, una más de estas tan especiales que hace la biblioteca de Autocerri y Espinal. Autocerri y Espinal